Necesidad que existe de que solicitemos desde la Municipalidad de Coronel Oviedo al MOPC de manera urgente las medidas de seguridad para los peatones, los peregrinantes en este caso. Van ciclistas, van motociclistas y por supuesto las personas que caminan rumbo a la ciudad de Cacupe. El problema es que, y lo que podemos darnos cuenta fácilmente, que todas las patrullas camineras prácticamente dependientes del MOPC están de Asunción hasta Cacupe. De acá hasta Cacupe no hay ningún dispositivo de seguridad y es realmente enorme el riesgo que corre la gente que va caminando y la gente que va sobre todo en bicicletas también, porque hay una gran cantidad. Yo lo que creo que nosotros se ve afectado, afectada en nuestra ciudad en parte de la Ruta 2 y es competencia nuestra solicitar esto porque hay un tramo importante que pertenece todavía o es dentro de la influencia de lo que es nuestra ciudad de Coronel Oviedo. Independientemente de que ya afecta o no afecta a la ciudad, es algo que creo que tenemos que solicitar que a través del Ejecutivo se solicite, valga la redundancia, una medida de urgencia y solicitar que se puedan extremar las medidas de seguridad por el tramo este que se ve afectado por la reforma, por las obras que se están llevando adelante y sin ningún tipo de señalización, ninguna persona está indicando que se aminore la velocidad, tendrían que estar con los banderines, sea gente de la empresa constructora o sea gente del Ministerio de Obras Públicas a través de la patrulla caminera. Yo creo que eso nosotros tenemos que solicitar que se dé de manera urgente este pedido al Ministerio de Obras Públicas porque el flujo grande de peregrinantes que van a salir justamente de nuestra ciudad va a ser el próximo jueves pero ya hay mucha gente caminando y yendo como les decía en bicicleta y es demasiado peligroso porque no hay capacidad de reacción para el que va en vehículo, para el que va a pie y el que va en motocicleta o bicicleta para poder tirarse a algún lugar porque no hay posibilidad con este tema del trabajo que se está ejecutando en este tramo. Así que ese es mi pedido concreto, presidente.